Caná vivir los sacramentos, que Dios quiso bendecir, tiempo a nuestro hermano coordinador. Muy bien, cuántos llenaron la palabra de Dios en esta hermosa hora de la tarde. Dele gloria a Dios con todo corazón, dele un fuerte aplauso, porque para él le merece toda honra y toda gloria, hermano. Y ante el pan bajado del cielo, y ante la Eucaristía, y ante el pan alimentar el pan bajado del cielo. ¿Cómo es que Dios quiso alimentar? Si no es que Dios quiso alimentar, no es que Dios quiso alimentar, hermano. Como en vez de yo hace ocho días, sea quien sea el que predica, es palabra de Dios, está escrito en la Biblia. ¿Qué tal sería? Por medio de Dios, Dios. Eso no es que cumplir, hermano. Si tú, Dios quiso alimentar, Dios quiso alimentar. Estás lleno de la palabra de Dios. Amén. Para celebrar Una oración más Donde van No sé si con el hermano Mateo Hermano Mateo Acalón La agenda Bueno, Majón No sé si esta hermosa hora Se van a invitar hermanos Ni van a orar Los hermanos Que en los Estados Unidos Que colaboración A pesar que Pero que Que cootas Que alegrar esta fiesta espiritual Amén Para que No se van a seguir alegre Todo el año Porque no se van a hacer un año Como presidente También La fiesta El otro año Otros nuevos directivos También van a seguir También van a seguir Amén hermanos A los hermanos A los hermanos que En los Estados Unidos O en otros países más O quizás En Canadá O en España No sé pero Los hermanos que No se van a seguir Facultad Los hermanos que O en España Y a que Nos dejes O en España Que a la comunidad Pero Dios, los ojos de Dios, en esta hora, Dios que es bueno y sano en esta oportunidad. Señor Dios, en esta hermosa tarde, oh Dios, a los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos, a los hermanos que han dejado su familia. A los hermanos que han dejado a su esposa, a sus hijas y hijos, que ellos se encuentran en los Estados Unidos. Te pido Señor, para que lo que extiendes, tu poderoso mano, sobre cada uno de ellos, especialmente que son la comunidad virgen de la merced. Yo sé que ellos, Señor, están, han dejado sus casas, sus tierras, acá en Guatemala. Ellos están en los Estados Unidos. Ellos están allá. Te pido Señor, para que lo bendices. Te pido Señor, para que lo cuides, Señor amado. Dios, que no tiene trabajo, denle trabajo, Señor. Yo sé que tus ojos están puestos sobre cada uno de ellos. Bendícelo Señor, los trabajos, los pasos, los días, los meses, los años. Que ellos van a estar allá, Jesús. Te pido Padre, para que bendices, Señor. Para que lo cuides, Señor amado. En esta preciosa hora, te pedimos Señor, para que tú lo guíes, cada día, cada momento. Para que tú lo cuides, Señor. Ellos están trabajando arduamente. Para ellos de allá no hay descanso. Por eso te pido Señor, cuídalo Padre. Bendícelo Señor, bendícelo Señor. La familia de cada uno de ellos que se encuentran allá. Especialmente. A los papá y mamá que se han quedado acá. Por escasos recursos económicos. Ellos se fueron Señor. Ellos se fueron de ir a trabajar por la necesidad. En este hermoso momento, te pido Jesús. Te pido Maestro, para que lo bendices. En esta oportunidad. Yo sé que ellos, Señor. Nos están viendo a través de la. De media comunicación. Y a través del internet, Señor. Ellos nos están escuchando. Aquí estamos de fiesta. Aquí estamos alabando. Tu nombre, Jesús de los cielos. Porque estás aquí en este lugar. Y creemos, Señor. Que tenemos fe. Que tú vas a cuidar a esos jóvenes. Señoritas que se han ido, Señor. En otros países. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias a mí. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Para que lo cuides. Para que lo bendices. Para que lo que guíe, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Cuídalo, Señor. Cuídalo, papá. Cuídalo, maestro. Porque tus ojos. Está puesto sobre cada uno de ellos. Gracias, jóvenes. Ustedes que están allá en los Estados Unidos. Gracias. Por su colaboración. Nos has apoyado. Solo te pido que abra tu corazón. En esta tarde. Solo te pido, jóvenes. Que tú encuentres en los Estados Unidos. Abre tu corazón. Dios te va a bendecir. Dios te va a cuidar. Mete en tu mente. Todas las palabras que se predica. Cada momento. Cada día. Cada mes. Cada año. Sabemos. Que la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es luz en nuestros pies. Bendícelo, Señor. Bendícelo, papá, Dios. A los jóvenes que se encuentran en los Estados Unidos. Gracias, Señor. Yo sé que tú lo has bendecido. Nosotros acá estamos felices, Señor. Y además estamos agradecidos de los 42 años. Que estamos cumpliendo, Señor. Especialmente a los hermanos. Las primeras semillas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y Espíritu Santo. Amén y Amén. Que vive, hermanos. Y a su nombre. Dios, yo sé que Dios va a extender a los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos. Dios va a extender a los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos. Porque Dios se encuentran en todos los lados. Dios. Pero para Dios. Está cerca. Nacá, Jecoa. Así que en este hermoso momento. Yo sé que el sacerdote. Le dejamos tiempo a un canto acá en este lado. Por favor, mi hermanito. Si yo sé que ya se está agarrando sueño. Despierten, hermano. Porque la cámara se está enfocando sobre ustedes. Están viendo a sus familiares que ustedes están durmiendo acá. Demos un fuerte aplauso a estos jóvenes. Que se han dedicado de alabar y bendecir el Santo Nombre de Dios. A través de los instrumentos. Tiempo para ustedes, hermano. Alabado sea Jesucristo. Muy fuerte, hermanos. Alabado sea Jesucristo. Regalemos un fuerte aplauso a Jesús sacramentado en esta bendecida hora de la tarde. Que se escuchen fuerte los aplausos. Queremos bendecirse ya. Dar la cordial invitación para todos los que estamos afuera. Como también bendecimos la vida de también nuestro reverendo. Señor, pues ya se ha hecho presente. Entonces, es el momento en el cual ya debemos de preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para recibir a Jesús sacramentado en nuestro corazón. Ya lo tenemos acá. Pero hoy será un momento más especial en donde la cual nos estará bendiciendo con su amor incomparable. Por supuesto. Así que, jugámonos de pie, hermanos. A ver, yo pregunto. ¿Quién es el que vive? Ay, Dios mío, no se escucha. A ver, a ver, un poquito más fuerte. ¿Quién es el que vive? ¿Qué hizo? Y a su nombre. Gloria. Regalemos también un fuerte aplauso a la Madre de Dios, a la Reina del Cielo, a nuestra Madre, por supuesto. Así que desde ya, pues, bendiciones y vamos a ponernos de pie rápidamente. Sabemos de que ya viene el momento tan especial, tan esperado. Así que vamos a la Madre de Dios, con mucha alegría. Le recordamos que estamos en un tiempo tan especial en la cuaresma. Tiempo de preparación para retrasar. Tiempo de reflexión, por supuesto. Eso. Usted puede acompañarnos desde donde está con su palma. No se preocupe. Vamos a cantar con todo corazón y con todo cariño al Señor. Sálvame, 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 Señor Jesús. Sálvame, 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 Señor de mi alma. Sálvame, 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 Señor Jesús. ¿Por qué solo en ti confía este pobre pecador? ¿Por qué solo en ti confía este pobre pecador? ¿Por qué solo en ti confía este pobre pecador? Sálvame, 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 s Líbrame, líbrame, líbrame Señor Jesús Porque solo en ti confía este pobre pecador 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 Te adoramos Señor y te bendecimos Por tu Santa Cruz has bendido a Dios Gracias por esa salvación Gracias por ese amor tan profunda Demostrada en aquella cruz Derramando sangre con mi vida Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, 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 sálv Y como dice el lema del tonto Francisco Él vive Y se quiere en vivo Y se quiere en vivo Las palmas a Jesús que han meditado mis hermanos fuertemente Gloria a Dios Vamos nuestro hermano Gloria a Dios Que bonito, que bonito canto Aquí tenemos la tarde aprovechando hermanos Y alcanza el lugar Mide comunicación que llegó en esta hermosa hora de la tarde ¿Quiénes son los que se están participando en esta? Perdón hermana Producido a la grande aquí a Bención También el hermano Azcalón El originario acá de la comunidad Virgen de la Merced Yo sé que Imagínate me pone la actividad En los Estados Unidos Como dice la Palabra de Dios Será predicado este Evangelio A todas las naciones Y a todas las casas Entonces vendrá el fin Y era Najín Banataja hoy en día Najín y pepón la Palabra de Dios En diferentes lugares En diferentes comunidades Parajes, barrios Cantones Contigo hermanos Cuánto te pepón contigo Entonces empea el fin del mundo Dime un fuerte aplauso hermanos Y en peques para el chalejo Cuánto te pepón Cuánto te pepón Cuánto te pepón Dios te van a llegar hasta aquí nada más Empea Jesús en las nubes Le damos bienvenido al sacerdote Que acabo de llegar Padre Ubaldo Bienvenido Padre Ya estamos esperando acá la Santa Eucaristía Presto y Estamos listos también Para cantar y glorificar el Santo Nombre de Dios Y recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo No sé de qué ministerio les tocan De la Santa Misa El milagro A puro milagro Están aquí hoy y por el momento A puro milagro de Dios Que ustedes están aquí también Qué bendición Así que en esta hermosa hora Mientras los sacerdotes Se preparan para la Santa Eucaristía Y a favor hermanos Si hay posibilidad Riego para la cocina Riego para afuera Y nos podemos invitar Para que Pajunan Oyechcha para el Dios Y Pajunan Recibir El Cuerpo y la Sangre de Cristo En la salvación Amor En la salvación En esta oportunidad Este mundo hermanos Así que en esta preciosa hora Dios que aná bendecir A los hermanos Internet Azcalón Pasavisión La Grande No sé qué otro Pero sí ahí están También saludamos También al personal De Nahual Estéreo Sin duda El mensaje Se está llegando En diferentes lugares Así que en esta hora Los hermanos Se están preparando De la Santa Eucaristía Mientras de este lado De ellos Se van a descansar Pero no No se me van a salir Hermanos Ustedes Tienen que estar acá Ah, vaya Yo no sé Que se van de una vez Qué bendición Así que en esta hermosa hora Quixoc Hermanos Se llegó Para afuera Guaué El huachico Comán Cano Sacra Choch Y Dios Y en esta Tiene que Cono Pancas Vacías Tincuy Wichir Hermanos Porque ya El capadre Ubaldo Yaco Chiquilisto Y presto Quienan celebrar La Santa Eucaristía Así que en esta hermosa hora Creo que ya De lo de la música Yo sé que ya están listos Para recibir El sacerdote En esta oportunidad La verdad La verdad La verdad Gracias. La salvación triunfaremos. Nuestra gloria es la cruz del Señor. El que viene, nuestra salvación, Él es vida y es resurrección. Cristo y su cruz, la salvación triunfaremos. El que quiera venir tras de mí, que si niegue y renuncie a su yo, y me siga pasando a su cruz. Cristo y su cruz, la salvación triunfaremos. Como el grano en el surco murió, y la espiga es el fruto al cegar. Fructifica tu muerte en la cruz. Cristo y su cruz, la salvación triunfaremos. Nuestra gloria es la cruz del Señor. De quien viene, nuestra salvación, Él es vida y es resurrección. Cristo y su cruz, la salvación triunfaremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos y hermanas, en estos días en que celebramos... ...de la renovación carismática católica de la Comunidad Virgen de la Merced y los 10 años de la Iglesia. Gracias por la nueva familia Zorin Morales. Gracias a Dios por la salud y trabajo de Bayron Setz y Cajau. Gracias a Dios por el trabajo de Lidia Elizabeth José Cuchulic. Gracias a Dios por el negocio de la familia Ben Setz. Rogación a Dios por la salud y trabajo de la familia Cotín A. Sí. Rogación a Dios por la salud y trabajo de la familia Setz y Cajau. Rogación a Dios por la salud y la vida de José Chumil Samines, Victoriano Chumil Samines, Ana Florinda Chumil Samines y José Esteban Quisquina Bocel. Rogación a Dios por la salud y trabajo de Marcelo Setz y Cuchulic. Rogación a Dios por la vida y salud y trabajo de Antonio Selen, Setz y Cuchulic, quien se encuentra en los Estados Unidos. Rogación a Dios por la salud y vida de Carlos Tautiú Hulajú, Manuel Tautiú Hulajú y Alberto Tautiú Hulajú. Rogación a Dios por la familia Chumil Cotín. Rogación a Dios por los migrantes Humberto Abac y familia de Adrián Zárate Abac por la vida y salud de la familia de Amilcar. Diosbeli Zárate Abac por la construcción de su casa de Francisco Zárate Abac por la vida, salud y trabajo de Alejandra Jimena Zárate y por su vida y salud. Rogación a Dios por la vida de Aura Celestina Yashón Yashón, Fernando Hulajú Chiroi, Daisy Fernanda Marlene Celeste, Hulajú Yashón. Rogación a Dios por la vida de Pamela Esmeralda Hulajú Yashón. Rogación a Dios por el negocio y trabajo de Juan José C. Tocel y familia. Por los difuntos, por el alma de Lorenzo Coctín Cúmes, Santiago Coctín Quisquina y Sandra Leticia Zicajau, Hulajú. Por el alma de Marcela Yashón Zamines, por el alma de Feliciana Zicajau, Santos Coctín, Fidelia Chiyal Candelaria Zicajau, María Zuluín, Gregorio Coctín, Manuela Cúmes, Guadalupe Zacarciot. Por el alma de Tomás Azcojón Palach, por cumplir 11 meses de fallecimiento, Santiago C. Tocel, Carlos Miguel Zicajau y Juan José C. Tocel, Huarcas. Por las almas de Urbano Azcá y Cocholcá, Santos Chumil y Ashón, Pero Azcá y Chumil. Por las almas de César, Augusto Zorín y Jesús Bacáx. Vamos ahora, hermanos, pues a pedir al Señor que nos perdone porque somos pecadores y muchas veces no hacemos lo que Dios quiere, por eso pidamosle perdón al Señor. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agarrado nuestra humilde confesión, para que quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios Dios, por los siglos de los siglos. Dios, nos sentamos ahora, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Dios, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Sobre la peña en Horeb, golpea a la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Señor que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres duraron de mí aunque había visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos. Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo, por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en la cual nos encontramos, por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo, murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. 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 Amén. Llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicán, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo y porque es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que vivieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo te daré nunca más tendrás sed. El agua que yo te daré se convertirá dentro de un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Tienes razón en decir, No tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adorarán lo que no adoran, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y hasta aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. En eso llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, Yo tengo por comida o alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a su término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, Levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el cegador. Aquí se cumple el dicho, Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Palabra del Señor. Se pueden sentar, hermanos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Juan del capítulo 4, versículo 5 al 42. Es un Evangelio largo. Tal vez ustedes se cansaron de estar de pie y escuchar. El Evangelio, hermanos, nos habla sobre la samaritana. Y habla con Jesús. Jesús se sienta a la orilla de un pozo. Y Jesús le pide a la samaritana un poco de agua para poder tomárselo. Y de esa manera, queridos hermanos, Jesús no tiene pena de hablar con la mujer, porque Jesús quiere que la mujer empiece a creer en Jesús, que es el Hijo de Dios. Por eso la mujer también le dice, como tú siendo judío, me pides a mí que yo te dé de beber. Entonces, hermanos, Jesús lo que quiere entonces es despertar la fe en esa mujer. Y por eso le dice a la samaritana lo que había dicho, lo que había vivido en su vida pasada. La mujer había tenido ya cuatro maridos y más otros eran cinco. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, le pedirías para beber y nunca más tendrías él. ¿De qué está hablando Jesús? Primero, Jesús hace que la samaritana empiece a creer en él, a tener fe en Jesús. Segundo, esa agua que habla Jesús, el que beba de esta agua nunca más tendrá sed, porque esa agua que salta a la vida eterna, esa agua también podemos decir, hermanos, que es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Agua. Primero la fe. Y esa fe, que también es obra del Espíritu Santo, que actúa en el corazón del hombre y de toda mujer, queridos hermanos. Por eso después la samaritana dice a Jesús, dame, Señor, de esa agua, para que ya no más tenga sed. Y el Señor Jesús dice, el agua que yo voy a dar es para que el mundo tenga vida y pueda dar la vida eterna. La fe, queridos hermanos, el agua es símbolo también del Espíritu que habita en nosotros por el bautismo, queridos hermanos. Otra cosa. Jesús dice, va a llegar un tiempo en que se va a dar culto a Dios en Espíritu y en verdad. Ya no, ya no es verdad como la gente lo creía. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Dar culto en Espíritu y en verdad. Y el mismo Jesús dice, Dios es Espíritu. Por eso hay que dar a Dios un culto en Espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ese culto, esa adoración, tiene que nacer de nuestro corazón y de nuestra mente. Ese culto en Espíritu y en verdad. Amén, hermanos. El mismo Jesús dice, Dios es Espíritu. Por eso hay que darle un culto espiritual. Una forma de dar culto espiritual a Dios pues es la Santa Eucaristía, queridos hermanos. Una forma de dar culto a Dios en Espíritu y en verdad también es ofrecer a Dios el trabajo, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, pero con un corazón limpio y sincero. Dar culto a Dios en Espíritu y en verdad. No con mentiras, sino en verdad, dice el mismo Jesús. Por eso, hermanos, nosotros podemos dar culto a Dios en Espíritu y en verdad cuando ofrecemos nuestro trabajo, nuestro dolor, nuestro sufrimiento a Dios con un corazón limpio y sincero. Porque dice Dios también que ya ve Dios mira el corazón y no las apariencias. Dios no mira a lo que aparentamos, sino que Dios conoce y ve directamente nuestro corazón. Por eso Jesús dice, cuando hagas oración, entra a tu cuarto y cierra tu puerta y tu padre que está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te va a dar la recompensa. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque tu padre que está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te va a dar la recompensa. Entonces, hermanos, dar culto a Dios en espíritu y en verdad, hermanos, es a partir del corazón. No para que me mire la gente, sino que porque me nace del corazón, queridos hermanos. Eso es lo que Dios primero ve, queridos hermanos. Nuestro corazón, nuestra mente, eso es lo que primero mira Dios de nosotros, no como estamos vestidos, aunque sí es importante también, hermanos, pero Dios no se queda solamente como estamos vestidos, sino como está nuestra mente y nuestro corazón. Amén, hermanos, ¿verdad? Bien, mira Dios nuestro corazón. Primera cosa que Dios ve y conoce y que quiere Él es el corazón del hombre. Por eso, el culto que Dios pide es un culto en espíritu y en verdad. Eso. Y el Señor Jesús dice, llegará un día que no se va a dar culto a Dios en este monte y en el otro monte. ¿Verdad? Porque, hermanos, porque nosotros somos morada de Dios por el Espíritu Santo a partir de nuestro bautismo. El día que nos bautizaron empezamos a hacer morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso, el culto que Dios quiere es que de cada uno de nosotros que sea de nuestro corazón, queridos hermanos. Aquí primero, ¿verdad? Y también, como ya dije, pues también está la Eucaristía también, hermanos. Por eso, vamos a pedir al Señor que nos enseñe, que nos ilumine, que nos enseñe por medio de su Santo Espíritu para que de verdad, hermanos, podamos darle a Dios un culto en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Bueno, que así sea, pues hermanos, se ponen de pie. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Pozo Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma madrugación y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acudamos a Dios que nos da la gracia de creer en su poder y que nos salva. Para que Jesús que derramó su sangre por nuestra salvación haga que la iglesia de la vida que recibe a todos los que buscan a Dios roguemos al Señor. Para que los fieles y pastores de la iglesia escuchemos juntos la palabra de Dios. Nos abramos a su novedad y la transmitimos sin temor ni egoísmos. Roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes no endurezcan su corazón ante la miseria, el pecado social de la injusticia y la pobreza y busquen caminos de desarrollo para todos los hombres y mujeres que habitan nuestro suelo. Roguemos al Señor. Para que Jesús sacie la sed de la felicidad de las familias divididas, las que viven situaciones irregulares, las que padecen la infidelidad y les dé cuanto necesitan. roguemos al Señor. Para que las mujeres marginadas, los niños explotados, los ancianos abandonados, experimenten la fuerza y el consuelo de Jesús que nos los deja solos. Roguemos al Señor. Para que cuantos vivamos el gozo de nuestra salvación, tengamos un corazón agradecido y vivamos al servicio de nuestros hermanos más necesitados. Roguemos al Señor. Dios, Padre nuestro, escucha nuestras oraciones, haz que escuchemos su voz, acogamos tu salvación y vivamos el mandamiento de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. Señor, te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor. Bendito sea Señor por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, bendito Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. Señor, bendito sea Señor, El vino tú nos nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan bendito bendito seas por siempre Señor. Bendito sea el Señor. El vino tú nos diste, fruto de la vida y del trabajo y de los hombres, te presentamos el vino y el pan bendito bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. Señor bendito 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 de nuestros pecados de nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque el mismo cuando pidió de beber a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso Señor te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles diciendo Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Osana en el cielo, Osana en el cielo, Osana en el cielo, Osana en el cielo. Bendito el que viene y en nombre del Señor, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Tomen y coman todos de él! ¡Ten y coman todos de él! diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. A ti, Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Hombre y el cielo, el Pátano soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¡Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno y que no se me cansa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 Mi Jesús murió por mí en una cruz, si soy hombre de noche ayer, no merecía la salvación. Gracias. 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 Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud de nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro, Señor. Gracias. Pues felicidades a la comunidad virgen de la Merced, que el Señor los bendiga en estos días que están celebrando la llegada del Santísimo, un aniversario más de la comunidad, de la construcción de la iglesia, diez años, que el Señor los acompañe, que el Señor los anime siempre. Vamos ahora, hermanos, a recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Gracias. 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 cumpliendo cumplimiento de tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Hermanos, la Santa Eucaristía ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Aplausos para Dios y para ustedes, hermanos. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz que los demás me encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la esperanza. Disfechos de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en esta tarde. y a su nombre. tenemos una correcta y la sangre de Dios. Y a Schach recibir el pan bajado del cielo. Amén. El que come mi sangre O el que come mi cuerpo Y bebe mi sangre ¿A quién es más? Tiene vida eterna ¡Qué bendición! Vamos a tener vida eterna Hermanos Fierme en la palabra de Dios Esa fe Como Shanka predicaba A mi hermano José María Esa fe Pero tenemos esa fe Que con el Espíritu en esta hora Ahora está Jesús Nuestro corazón Amén No sé si se acuerdan Algunos invitados Quisiera dar un momento de tiempo Algún invitado Un canto Una animación No sé Algún invitado Oche Peñablanca Oche Concepción O algún otro comunidad Hermanos Que me han acatado Oye Nájabar Ixcoca Que van a invitar Para que sí Que van a compartir Ese tiempo En esta hora Y hay que coger un momento El espacio Todavía hermanos Quisiera invitar Algún invitado Que no sea Oye Sino que sea invitado Si coge ese gran Bueno Cayano un aviso Según Me deja presidente Gloria a Dios Hermanos Y bien pues La verdad Yo soy contento A recibir el cuerpo La sangre de Cristo Y a canabra En dar un aplauso A nuestro Padre Celestial Y también A nuestro reverendo Padre Osvaldo Que co presenta Que también Mateos Hermanos Pues la verdad Disculpe Como la directiva Pues Vamos a atrasar Entonces Tienes que tener paciencia Pues el momento Vamos a agradecer Que participación Miladro de Cristo Que local Querían que van a descansar Y yo Que turno Con más bendición De lo alto Unos par de horas Nada más Que Vigile Irían que van a tocar Participar Entonces Hermanos Mientras Querían Que instrumento Que van a ocupar Pues por el momento Que no hay tiempo Que el ministerio Invitado Y cuando va Coordinador También Pues Quiero invitar Pues quizá Con hermana También Hermana Estela Tautivo Que ficou presente Querían que Que hayan Que hayan Con el tiempo Por el momento También Y haré Que la comunidad Que necesitábamos Por motivo Que necesidad Mita Que más presente Pues sería Que hayan Que hayan Que hayan Que hayan Invitar Un momento Unos coro Que a los hermanos Mis hermanos Muján Y a los hermanos Y a los hermanos Servieron Los hermanos Invitados Que va Más tarde Entonces Entonces Y a los hermanos Y a los hermanos Coordinador Y a los hermanos Estela Tautivo Y a los Tautivo Pues a los hermanos Tautivo También Entonces Mientras Que hayan Preparado Y a los hermanos Ministerio Invitado Y a los Acercar Los integrantes Ministerios Bendición De lo alto Amén Bendición Comunidad Virgen De la Merced De la Parroquia Virgen de la Asunción Caban agradecer Por este espacio Que Xiquiach Y Xucamá Pues coca gana Siempre Caban cantar Pero Y Otro grupo También Y aquí Vamos a preparar Como los instrumentos Pues Espacio También Para que Juntamente Caban alabar A un Dios Que vive Y permanece Para siempre Y a los hermanos Pues siempre Y a través De Santa Vigilia Pues agradecer Esta participación Principalmente Pues La Unión Americana Pues saludos Que los hermanos También Y colaboración También A través De Nahual Estéreo Pues agradecer Que también Todos los oyentes Diferentes lugares Diferentes Parroquias Verdad Pues agradecer Que también Pues únicamente Y a los hermanos Que suerte Que compromiso Con Dios Pero siempre Compromiso Maniquista Siempre Siempre Seguimos Adelante Así que hermanos Aplauso Para Cristo Que vive Y permanece Para siempre Amén Hermanos Que Dios Que Dios Porque Dios De Cumpleaños Como Un invitado Río Que ya Un aplauso Hermanos Muy poquito El aplauso Otro poquito Más hermanos Quiero Quiero Medios Medio Minuto Porque De Cumpleaños Matios Que Dios Todavía Dios Y Esa Oportunidad Hermano Porque Porque Hace Hace Un Año De Cumpleaños De Cumpleaños De Cumpleaños Martín 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 Saló Juan Coctín Coj De los Primeros Hermanos Que Con Para la Renovación Van Inmitar Hay Un minuto De silencio Hermano Un minuto De silencio Un minuto De silencio De silencio Un minuto Un minuto La bendición de lo alto también es local. Ya listo y presto, creen que han cantado alabar el santo nombre de Dios, la BDA. Y ellos querían preparar para que se quiten, hermanos. Así que, dos cánticos para este ministerio, los que están acá, hermanos, sé que ya están un poquito cansados, pero le están dando para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién vive, hermanos, ministerio? A su nombre, ¿están contentos? Amanecemos, seguro, cinco de la mañana, hermanos. Tiempo para ustedes, hermanos. Claro que sí, vamos a amanecer con Cristo. Muy contentos en esta hora de la tarde, así que bendiciones ahí para cada uno de ustedes. Hoy pues terminando ya la segunda parte, pues listos para iniciar ya la tercera. Así que Dios bendiga a todos los hermanos acá presentes, pues todos invitados también para que después de la cena, pues vamos a continuar alabando, glorificando a nuestro Dios siempre en la tercera parte, en acción de gracias a Dios por un año más de esta comunidad. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a alabarle al Señor, mucha alegría, por supuesto. Siempre el milagro de Cristo, de Santa María Chiquimula. Y para toda Guatemala, especialmente San Olay. Así que vamos a alabarle al Señor. Esto dice así. Pero si usted quiere ponerse en el pelo, puede hacer mi hermano, de lo contrario, pues si se siente bien, así que está grito, también lo puede hacer, glorificando el grito glorioso. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la existencia, aquí te encantamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién quiere llenarme con su cantante? 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 ¡Gracias! 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 Corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas Señor Tocas mi alma Señor Te invité con pasión No permita que Dios siga en nuestro amor Rescata mi vida Señor Hoy sí Jesús Te adoramos Por el sentimiento milagros ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Oíganme hermano! ¿Y por qué se siente? Se siente la fuerza Milagros ¡De Cristo! ¡El que suena! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. 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 Amén, hermanos. y estamos dispuestos a los hermanos, hermanos, yo sé que les van a acompañar, de escuchar mensajes y de alabar a Dios. El alimento material, el cuerpo, y ya entre unos momentos, te quiero avisar que no hay nada, hermanos. El alimento suficiente, según el directivo, el alimento suficiente, por medio de las bendiciones, que han cumplido 42 años de la llegada, de la renovación carismática, 10 años de la construcción de la Comunidad Virgen de la Merced. Así que en esta oportunidad, no sé si es que la hermana solista, de la comunidad, bueno, sí, hermanos, bienvenido a los hermanos directivo parroquial de jóvenes. ¡Qué bendición! Bienvenido, hermano, directivo parroquial de jóvenes. ¡Qué bendición! Bienvenido, hermano, directivo parroquial. Yo sé que les van a dedicar el tiempo al servicio de Dios por ser jóvenes. ¡Bienvenido, hermano, directivo parroquial de jóvenes, porque eres jóvenes todavía! Así que bienvenido, chpanca, comunidad Virgen de la Merced. No sé si de bendición de lo alto ya están preparados y todavía no dejamos tiempo a los hermanos de acá. Todavía falta un poquitillo, hermano, que seguir alabar a Dios, porque mientras ustedes están acá, que seguir alabando al Rey dos cantos más, para que sí se alegre la fiesta, si no se va a poner triste. ¡Qué bendición, hermanos! Y tiempo para ustedes en esta noche. Sí, claro que sí, vamos a continuar alabando al Señor. Pero antes queremos saludar ahí a nuestros hermanos que se encuentran en la Unión Americana, por supuesto. Así que especialmente a nuestros hermanos patrocinadores y organizadores. Dice aquí, en tu mano David Coctin, y a los colaboradores en los Estados Unidos, que es Rigoberto Orozco Coq, y a Jorge Orozco Coq, Felipe Coctin y a Alex Coctin. Y aquí vamos a ver, Marcelino Coctin, dice Ben, Lorenzo Coctin Ben, a Bernardo Shepp Coq. También un saludo especial para tu hermano Marcelo Coctin. Así que también vamos a ver, se encuentran en los Estados Unidos, su hermano Mario Ben y José Ben, dice. Así que Dios bendiga ahí a todos los hermanos, por supuesto. En los Estados Unidos, que ahí están compartiendo con nosotros a través de las diferentes transmisiones que se están haciendo en esta hora de la tarde-noche. Así que vamos a continuar alabando al Señor con mucha alegría, con mucho gozo, por supuesto. Siempre en milagro de Cristo, para seguirnos gozando en la presencia del Rey de Reyes. Así que bienvenidos mis hermanos, por supuesto. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor. Ahora estamos en un tiempo muy especial, un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual debemos de pensar en el amor de Dios, demostrado en aquella cruz de Calvario. Por supuesto. Nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre. ¡Muchas gracias por ver el amor de Dios! Hace un corazón de barro. Rompe el corazón de piedra Dale las vueltas que se guía Pero hazlo A tu manera Dame un corazón sencillo Haz tu corazón como un Dios Esa es la forma que quieras Pero hazlo Igualito que tú y yo Como quieras Señor Como quieras que sea Dale la forma que tú Hazlo a tu manera Que tenga tu paciencia, tu amor Que tenga tu voluntad Que tenga tu libertad Que regrese a paz con Dios Que tenga lo que me falta Es sobre lo que no tengo Haz mi corazón de barro Es todo lo que yo quiero Que tenga casos sencillos Siempre está lleno de los Perdonar como perdona Mira que bien lo haces tú Hazlo a tu corazón de mi corazón Un corazón de piedra Milagro 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 Juro que sí Cómo que sí ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! 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 Dime un corazón de parrón, rompo el corazón de piedra, dale las muertas que sea alto alto, alto manera, como quieras Señor, como quieras que sea. Dale la forma Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reinicia para tu Dios, que tenga lo que reparte, que sobre lo que no sé, haz tu corazón de parrón, es todo lo que yo quiero. Dime un corazón sencilla, siempre está lleno de luz, perdónale como perdón, dirá que bien lo haces tú, haz tu corazón de piedra, tu corazón de piedra, dale las muertas que sea alto, y haz tu corazón de piedra, dale las muertas que sea alto, y haz tu corazón de piedra, Muy bien hermanos, yo pregunto en esta tarde a ver quién es el que vive, ah no, 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 no se escucha, no se escucha, a ver quién vive. Cristo, que hace un hombre, bueno, ¿qué tal mi hermano, mi hermano? Bueno, bueno, yo creo que los hermanos acá tienen hambre, vamos a ver fuertes los aplausos al Señor, mis hermanos, fuertes palmas al Rey de Reyes, bueno, poquito, poquito, pero sinceros y alegres, vamos alabando al Señor con mucha alegría, y en eso hice, así. Como un niño pequeño, en tus brazos quiero estar, Oiga, cántale con nosotros, dice. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos lo voy a ser. ¡Ay, quién está mi vida, ayer! Para vivir, para vivir, no olvides que tú, me encuentras conto mi poder y seguir ángelos, Hay que morir para vivir Entre tus manos junto yo Dice, la verdad Entre tus manos Esta es mi fin de acero Entre tus manos Soy tu, soy tu, soy tu, soy tu Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos junto yo Cuando yo hice Alguien morir Para vivir Entre tus manos Cuando yo hice Oye, ese mambo Oye, súbelo, súbelo, súbelo Hoy siempre Bienvenido Oye, oiga Y en victoria Y en victoria Buenas noches familia Buenas noches Bienvenido, por supuesto A los 42 años de aniversario Hay que morir Para vivir Para vivir Viene entre tus manos, de tus manos, como yo pisé. Alguien va a vivir entre tus manos, como yo pisé. Es el santo rey de reyes, glorificando al señor. No sé qué oculta mi hermano, la purisa catónica, glorificando al rey de reyes. Oiga, Santa María Chiquimuna, Totónica, pa' aquí. ¿Por qué? Claro que sí. Súbele al mambo, súbele, súbele al mambo. Católicos también. Y eso es MBC, repítalo otra vez. Y eso es MBC, de la cabeza a los pies. Algo contra Cristo, pues que se vaya todo el día. Yo adoro mi Cristo, yo adoro mi Cristo. Amén. Bien hermanos, Dios quiere el ministerio. Me ha brindado un aplauso al ministerio, bendición de lo alto. Y también a los ministerios invitados que vienen de Santa María Chiquimula, milagro de Cristo. Hermanos, la comunidad Santa María del Camino Chiquimula, ¿verdad? Gracias. Gracias. Hermanos, hermanos. Hermanos, como la directiva de la comunidad. Hermanos, en primer lugar, en segundo lugar, es una tristeza. Hermanos, hermanos. Hermanos, no sé si yo he enterado o me he enterado, hermano. La palabra de Dios, tallar a tiempo para alabar y glorificar al Señor. Tal vez, hermanos, que están en el largo momento. No sé si yo he enterado. No sé si yo he enterado. En este lugar a nivel mundial. Hermanos, que van a gustar en esta noche. No sé si yo, no sé si yo he enterado. No sé si yo he enterado o no, sino que dependiendo de esta gente, que no sé si yo he enterado o no, no sé si yo he enterado o no. No sé si yo he enterado o no sé si yo he enterado, o no sé si yo he enterado o no. Ese es el Dios Todopoderoso, hermano, que la fe, la confianza en Cristo, que el Señor gobierna, hermanos, amén. Hermanos, la verdad, pues, yo como la directiva de la comunidad, yo estoy contento, y yo voy a invitar el motivo, hermanos, 42 años con la renovación de la comunidad de la comunidad de la Cinturidad. Gracias, hermanos, los fundadores de la comunidad de la Cinturidad. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, como la directiva, yo voy a preparar un pequeño alimento, pero con todo corazón. Te van a disfrutar. Te van a disfrutar. Te van a disfrutar, mi amada, hermanos, hermanas. Estamos en una fiesta con gran gozo y alegría. Mateo, hermano, y Mateo, agradecido. Y a la comunidad, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Bien, con aplausos a los hermanos de Panajachel. Ya, chiquen, 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 los hermanos. Entonces, chiquen, hermanos, benditos y alabados, sea el nombre del Señor, hermanos. hermanos entonces cuando vayan a trazar las hermanas directiva un pequeño momento de música los hermanos de concierto gracias a Dios pues yo quiero rogar la presencia hermano hermanos 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 y después de ese hermano hermanos hermanos un solista invitado predicador invitado a la santa vigilia únicamente hermanos a rogar y presencia y a la santa iglesia amén hermanos mientras que ni van a disfrutar una cena y los hermanos ministerio bendición de lo alto de la comunidad virgen la merced quería ganar que tiempo echarle nuestra alabanza para alabar y glorificar el nombre del señor y también con mucho transmisión también por mi internet con producción la grande producción a calón con radio nahual estéreo también con producción paisaje tv también hermanos también transmitir al aire entonces bendiciones a los hermanos oyentes de toda la transmisión hermanos únicamente tiempo en los ministerios de alabanza bendición de lo alto adelante hermano con imágenes en los ministerios de alabanza kerrán Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.